Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. CNC Noticias Valledupar felicita a todas las mujeres y destaca la labor que realizan. Como mujer y como enfermera, mi aporte a la sociedad es en promover la atención de calidad en los servicios de salud. Creo que cada vez nos formamos mucho más y tenemos esas capacidades, esos talentos para dirigir empresas, para manejar nuestros hogares. Son muchos los roles que podemos desempeñar y en los cuales hoy podemos ser un poco más visibles. Comerciantes de la galería bloquearon las calles del centro, esto en contra de la medida emitida por el alcalde de Valledupar que restringe la circulación de motocicletas en la zona céntrica. No llamemos al decreto, no. Estamos en contra del bloqueo de la movilidad en el centro de Valledupar, específicamente con los vehículos de dos ruedas. No estamos en contra de lo que la policía viene realizando, sus controles, porque están en todo su debido derecho de hacerlo. Pero estamos en contra de que nos bloqueen el ingreso de las personas que entran los compradores. Molestan mototaxistas, molestan domiciliarios. Toda persona que vaya a ingresar al centro no la dejan entrar. Los invito a que nos reunamos esta tarde, a las 3 de la tarde los podemos encontrar allá. Ustedes escogen 4 o 5 personas, nos reunimos. El Tribunal Administrativo del Cesar ratificó la sentencia en favor de la recuperación y protección ambiental, una noticia que beneficiará a este ecosistema. La sentencia llega en buena hora, ya que se debe recuperar toda la cuenca hídrica del río Guatapurí, desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta su desembocadura en el río Cesar. La cuenca arriba del río Guatapurí está atravesando también por una crisis ambiental de deforestación, pérdida de frontera hídrica, que están imponiendo en riesgo el caudal. Como podemos ver a esta temporada, pues baja poco caudal. Es consecuencia de las problemáticas ambientales que tiene la parte alta del río. La lujosa casa del alcalde de Chiricuaná, la cual fue expuesta por su esposa a través de un video, ha generado controversia en las redes sociales. Los habitantes de esa población se preguntan cómo un alcalde de un municipio de esa categoría ha construido una vivienda con estas características. La verdad, muy dudoso. Una denuncia por el mal servicio de atención y programación de citas médicas realizó un usuario contra la clínica Santa Marta. María del Caribe de Valledupar. Lógico, al hacer tercerización sanitas como EPS y responsablemente, en vez de contratar a los profesionales especialistas de cada área, lo que hace es contratar con una clínica la prestación de un servicio que no es su especialidad. En el momentico está en una reunión, con la prestación del día de la UMEI, está con el personal directivo aquí. Si quiere, por ejemplo, una hora ya... Y el número de ella, para que llamar, o debo mi número y que ella se comunique. En las próximas horas será judicializado Heiner Villazón Zapata, quien presuntamente violó a Soy Jastra, de 17 años, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Cabe señalar que esta persona se encuentra internado en la clínica Santo Tomás de Valledupar, tras ser agredido a machete por la comunidad, quien se percató del hecho. Por lo general, el índice de vida de una persona en estos tiempos modernos radica entre los 70 a 80 años, máximo 90. Pero Tomás Aquino, Altamar, ha superado con crece esa expectativa de vida. Teniendo 105 años de edad, el señor ha cumplido una larga vida llena de trabajo, diversas profesiones y, sobre todo, interesantes secretos sobre cómo mantener esa tal longevidad. Se nació en un corrimiento de platos, se llama Zárate. Yo me levanté en este pueblo, que estaba volviendo a Ciénaga, y ahí se cogía pescado y se cogía pescado y acababa de coger, con tu yodo, con tu fósforo, sano. Es verdad que por eso quedé de un lado tanto. Tomaba leche de piedra vaca, comía carne sana, como rocollo, galápagos, de todo. Hombre que presuntamente retuvo a una gerente de una cooperativa financiera en el municipio de González Cesar, fue capturado por la Policía Nacional. En su poder se le halló un arma de fuego, una granada de fragmentación y un radio de comunicación. Esta persona fue identificada como Adonay Parada Suárez, de 48 años. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias De una manera amable, socialice con nosotros el decreto, porque con los comerciantes nadie lo socializó. Lo segundo, queremos saber, por ahí metamos el secretario de Transporte también, ¿por qué la rigurosidad con este puesto de control solamente en este punto de la ciudad? Si es el punto que por índice, se le puede preguntar a los agentes, al cuadrante, que menos robo o menos fleteos tiene. Comerciantes de la galería bloquearon las calles del centro, esto en contra de la medida emitida por el alcalde de Valledupar que restringe la circulación de motocicletas en la zona céntrica. No llamemos al decreto, no. Estamos en contra del bloqueo de la movilidad en el centro de Valledupar, específicamente con los vehículos de dos ruedas. No estamos en contra de lo que la policía viene realizando, sus controles, porque están en todo su debido derecho de hacerlo. Pero estamos en contra de que nos bloqueen el ingreso de las personas que entran los compradores, molestan mototaxistas, molestan domiciliarios. Toda persona que vaya a ingresar al centro no la dejan entrar. Tienen la vía cerrada, la reducen. Tienen cuatro carriles, la reducen a uno y están perjudicando a todos los comerciantes del centro de Valledupar con esa medida. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día que todos los años se tenía un comercio, un flujo de gente alto. Hoy pueden verla alrededor del centro, toda la séptima, la galería, y es un centro totalmente solo, desolado. No se ven personas, no se ven compradores. ¿Por qué? Porque, primero, Valledupar es la ciudad que cuenta con el índice de informalidad más alto de todo el país. El 80% de la población se mueve en motos. No están dejando ingresar las motos, no están dejando ingresar las personas. Entonces, necesitamos, primero, la presencia del secretario de Transporte y del secretario de Gobierno para que socialicen el decreto con todos los comerciantes y nos expliquen por qué no está la misma rigurosidad en los mayales, en el centro comercial Guatapurí, por qué solamente en la Galería Popular o en el centro son los que se ven afectados con este decreto. Directamente, y los barrios que es donde está sucediendo la delincuencia, no hablemos de nombres, pero ya todos saben cuáles son los barrios donde se han venido presentando problemáticas de inseguridad, robo, y no pasa nada. Solamente el centro, que es donde menos robo se ve, casualmente es donde están atacando a las personas. Bueno, me estás diciendo que no tiene nada que ver con el decreto, entonces, ¿cuáles son las soluciones que ustedes de pronto van a estar sentándole al alcalde? Nosotros, como solución, nosotros no necesitamos que quiten el decreto, el decreto puede seguir, no nos afecta en nada, necesitamos que nos dejen la libre locomoción de las personas que están en todo su derecho de andar, que tengan su seguro, su tecnomecánica y todo, pueden ingresar. El que esté cometiendo un ilícito lo pueden capturar, lo que necesitamos es que nos dejen ingresar las motos al centro, que nos dejen la libre locomoción, pueden hacer sus retenes, ¿por qué no lo hacen en la cuarta? ¿por qué no lo hacen en la novena? ¿en la doce? ¿en la zona bancaria? O sea, o en la nevada, en el 9 de marzo. ¿Por qué solamente el centro de Valledupar, donde están los comerciantes que mueven la ciudad, es donde nos vienen a afectar con estas medidas? Es más, están violando el derecho a la libre locomoción, el día de ayer violaron el derecho al trabajo, los vendedores ambulantes no pudieron ni siquiera moverse por el centro de Valledupar, como siempre lo hacen. El tema del decreto viene del año pasado, es otro tema. ¿Por qué fin o con qué fin se hace? Porque precisamente las zonas céntricas de la ciudad deben recuperarse. Primero, el espacio público. Segundo, la seguridad. Y tercero, la movilidad. Cuando nosotros hemos hecho planes pilotos, como lo hicimos a principios de año, la séptima se volvió intransitable, lo que nos obligó a tomar medidas restrictivas, como esta medida que ustedes ven ahí. ¿Por qué hasta esta semana se hizo? Si ya vamos en marzo. ¿Ve? Porque ahí en la zona séptima, en la séptima, perdón, no había forma de movilizarse. Yo tengo fotografías, todas las motos en la calle. Iba a pasar el bus, no podía pasar el bus. Iba a pasar el carro, entonces el del carro viene el de los chuzos. Secretario, escúcheme, escúcheme. Es entendible lo que usted dice, pero como dice el dicho popular, no podemos pagar justo por pecadores. Escúcheme, escúcheme. Yo estoy en un almacén, tengo nueve empleados, pago nueve millones trescientos mensuales de arriendo a renda a venta, más los respectivos impuestos. Escúcheme. Es el día y no se han vendido cuatrocientos millones de pesos. Escúcheme, mire, por eso les digo, mire. O sea, ayer fue un día que sin meternos, nada más los gastos internos de almacén, lujo, agua, impuestos, se perdió plata y hoy vamos en la misma. Por eso, mire, si acá nos vamos a poner... No, no, es que se está regulando. Yo le he hecho la libre de los convocionados. Escúcheme, Lo que pasa es que los decretos, hermano, no pueden ser todo. Nosotros tratamos de socializar las cosas, tratamos de que las cosas se hagan conjuntamente con la ciudadanía, pero ¿quién nos cumple a nosotros con las normas de tránsito? Nadie. Si nosotros... Escúcheme, escúcheme. Si nosotros hoy salimos acá de las personas que están presentes, cogemos a todos y les pedimos documentación de los vehículos en los que andan y les garantizo que más del 70% se quedan de una vez sin... Escuche, escuche, es que no estás... Escuche, no, es que acá no podemos estar en la situación de estar culturiza y culturiza y culturiza. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá el más simbólico, pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres, murieron en un incendio de una fábrica de Nueva York. El suceso reveló las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres. El canal CNC Valledupar rinde tributo a las mujeres que se destacan en el ámbito laboral y exalta la labor que a diario realizan para contribuir a una mejor sociedad. Este espacio como gerente del Instituto Cardiovascular del Cesar es muy importante en el sentido de la directriz que se le da a la empresa en cuanto a la atención con calidad, en cuanto a la humanización, en cuanto a la organización como tal de la empresa. Como mujer y como enfermera, se ha podido visionar la atención del Instituto como una atención diferencial donde no se discrimina la estratificación. Todos nuestros usuarios tienen un mismo modelo de atención con su atención unipersonal, sus habitaciones individuales. El trato hacia ellos debe ser un trato digno, un trato amoroso, un trato humanizado. Entonces, como mujer y como enfermera, mi aporte a la sociedad es en promover la atención de calidad en los servicios de salud. Desde la gerencia del centro comercial tenemos la oportunidad de trabajar primero por la generación de empleo, aportamos al desarrollo de la economía de nuestra ciudad y de nuestra región, desarrollamos planes o programas de responsabilidad social en el cual impactamos a comunidades que necesitan que les llevemos sonrisas, que les apoyemos para consecución de recursos como es el caso de la Liga contra el Cáncer César con el cual trabajamos desde hace muchos años. Soy Claudia, nací en el 1988 el 20 de abril Valledupar, César. Tengo 34 años, soy madre de dos niños, actualmente soy operadora del SIVA. Pues era una experiencia nueva para mí, nunca había conducido en transporte público, en busetas tampoco. O sea, para mí fue como un reto, como algo nuevo, una experiencia nueva. Soy operadora de doble troque, camión minero triple 7F, camioneta, turbo, transportadora de material, varillas y cosas así. Y aparte de eso, pues también tengo un curso de belleza y una de confección industrial por el SENA. La verdad que ha sido algo acompañado de la mano de Dios y bueno, también en estos momentos un equipo de trabajo muy bueno que nos respalda. Tenemos un equipo en el desarrollo, creatividad y la innovación que día a día trabaja por mirar qué productos nuevos les brindamos a nuestros clientes. Miramos el sector de la repostería, no solamente en la ciudad de Valledupar, sino en Colombia y en otros países para brindarles productos nuevos y eso es lo que nos ha caracterizado. La innovación es lo que ha caracterizado a Tortas Negles a través del tiempo. Bueno, yo creo que es importante conmemorar el día que no solo este 8 de marzo, todos los días, porque creo que las mujeres cada vez tenemos mayores oportunidades o intentamos estar al nivel digamoslo, alcanzar equidad en temas de género. Pienso que todavía hoy seguimos luchando porque existe mucha discriminación, existe mucho machismo, existe de pronto todavía la convicción de que las mujeres no tenemos la capacidad de liderar, de ejercer, de en medio de nuestra sensibilidad femenina, ser fuertes y poder llevar adelante empresas, emprendimientos, el hogar, en fin, tantas cosas porque las mujeres hacemos de todo un poco. desde las 7 y media de la mañana que estoy aquí han querido silenciarnos primero a través de personas que con mucha dignidad y respeto quieren tratarnos pero no tienen el nivel de competencia. vino luego una señora a invitarme a hablar en privado y yo no estoy en condiciones de hablar en privado lo que es una competencia pública de ciudadanos. Una denuncia por el mal servicio de atención y programación de citas médicas realizó un usuario contra la clínica Santa María del Caribe de Valledupar que ya viene el especialista y ustedes no saben qué inconveniente se le pasó porque al igual que ustedes son seres humanos la mujer puede estar pariendo puede que la mamá le haya dado un infarto pero eso no justifica eso eso no justifica eso eso no justifica eso usted está justificando a sus trabajadores médicos y a la clínica la vida o la muerte y queremos la vida no justifique su mal servicio respetuoso respeten respeten a los pacientes no justifiquen no defiendan lo indefendible poniendo en contexto serían dos instituciones Sanitas como EPS prestadora del servicio intermediación y la clínica como la palabra lo dice Santa María del Caribe yo quiero poner en contexto dos cosas muy claras lo importante no es tanto lo que a mí me pasó como persona yo llegué a una cita luego de tener con Sanitas primero una cita programada en la clínica general del norte luego de cuatro meses me llamaron a decir que no que el médico no me podía atender y eso se canceló y no más posterior a eso me dan otra cita y llevo cuatro meses en esta tercera cita tramitando desde diciembre con la clínica Santa María del Caribe y me asignaron para la fecha de ayer y para mañana jueves y la noticia la respuesta es que yo no tengo ninguna cita programada pero eso fue digamos la motivación inicial de mi presencia pero lo realmente de fuerza en esta circunstancia es lo siguiente miren la gran congestión que yo pude percibir ayer en esta institución es de consulta externa y me pregunto la característica funcional de una clínica es la prestación de servicios hospitalarios que tienen una gran complejidad de atención que se diferencia mucho de la atención ambulatoria que es típica de consulta externa lógico al hacer tercerización sanitas como EPS y responsablemente en vez de contratar a los profesionales especialistas de cada área lo que hace es contratar con una clínica la prestación de un servicio que no es su especialidad me refiero a consulta externa esto va en detrimento de la calidad del servicio hacia nosotros como usuarios y también en detrimento de la remuneración y honorarios de los mismos profesionales prestadores reales del servicio soy operado corazón abierto hace 20 años estoy diagnosticado por cáncer tres años de alarma y no he podido conseguir que aquí o aquí con la esponja no he podido ministra corcho esto es vergonzoso estás viendo canal el canal de nuestra gente evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas toast cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 ricardo rojas ricardo rojas 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 confeccion y elegancia a supergiros a supergiros llega la ñapa gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita tu punto de venta supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado mintic el mesón de alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de panela especialidad chivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7 a guión 69 la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesar estás viendo canal el canal de nuestra gente hombre que presuntamente retuvo a una gerente de una cooperativa financiera en el municipio de gonzález cesar fue capturado por la policía nacional en su poder se le halló un arma de fuego una granada de fragmentación y un radio de comunicación esta persona fue identificada como Adonay Parada Suárez de 48 años la captura del hombre de 48 años de edad se realizó por el delito de fabricación tráfico porte o tenencias de arma de fuego accesorios partes o municiones de acuerdo a las autoridades una llamada ingresó al dispositivo móvil de la policía que manifestaba que en la cooperativa especializada de ahorros y créditos posiblemente los estarían robando una vez conocida la información se desplazan hasta la empresa antes se mencionan las autoridades y con todos los protocolos de seguridad al llegar al sitio observan a un sujeto en la entrada de la cooperativa quien al notar la presencia policial emprende la huida es así que con uniformados lograron la captura de Parada Suárez quien llevaba un morral negro y en su interior se le halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo una granada de fragmentación y un radio de comunicación por otro lado su cómplice huyó del sitio sin cometer el hecho delictivo es así que se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad competente en donde un juez lo envió a la cárcel queremos resaltar la valiosa reacción de nuestros uniformados en la estación de policía González en donde se logra evitar un hurto a una entidad financiera una cooperativa de ahorros en dicho municipio se da con la captura de una persona de 48 años de edad a la cual se le haya un arma de fuego tipo revólver una munición una granada de fragmentación de igual manera un equipo de comunicación todo el material probatorio y a esta persona fueron dejados a disposición de manera inmediata ante la fiscalía Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia mediante labores de registro y control en el barrio San Martín de Valledupar se realizó un procedimiento de captura por orden judicial de Jesús Lascano Pérez de 41 años quien es solicitado mediante orden de captura por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acto sexual violento agravado por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la fiscalía el mesón de Alejo desayunos y almuerzos almuerzos criollos acompañados de arroz con coco arroz blanco o arroz de fideo patacones ensaladas frijoles sopa y agua de parela especialidad archivo en salsa whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7 a guión 69 una trayectoria llena de éxitos triunfos esfuerzos y lucha han logrado destacar a las socias que integran el listado artístico de la sociedad de autores y compositores de colombia saico llevándolas a posicionarse dentro del grupo selecto de mujeres que han transformado la historia musical del país la sociedad toma la vocería en el mes de la mujer para exaltar y rendir tributo a sus socias por su talento entrega y aporte a la cultura el tradicional género vallenato surgido de la fusión de expresiones culturales y declarado patrimonio cultural e inmaterial por la unesco está representado con autoras de la talla de rita fernández padilla margarita doria karen lizarazo yolandita y maria jose ospino socias que le dieron otro sentir a esa música tradicional expresando en sus canciones inspiración y sentimiento aquí está rita fernández aparecía en 1968 con el primer grupo femenino vallenato las universitarias grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones con mi acordeón con mi voz y con mi agrupación y aquí estoy vigente componiendo entregando música todavía soy la autora del himno oficial de valladupar soy la primera presidente de la sociedad de autores y compositores de colombia saico el tribunal administrativo del cesar ratificó la sentencia en favor de la recuperación y protección ambiental una noticia que beneficiará a este ecosistema y la sentencia llega en buena hora ya que se debe recuperar toda la cuenca hídrica del río guatapurí desde su nacimiento en la sierra nevada de santa marta hasta su desembocadura en el río cesar la cuenca arriba del río guatapurí está atravesando también por una crisis ambiental de deforestación pérdida de frontera hídrica que están imponiendo en riesgo el caudal como podemos ver a esta temporada pues baja poco caudal es consecuencia de las problemáticas ambientales que tiene la parte alta del río entonces como esta esta sentencia vuelvo y digo llegó en buena hora porque actualmente el río guatapurí está atravesando por una crisis medioambiental que está poniendo en riesgo su sostenibilidad ambiental en otro tema tú crees que en Valledupar hace falta pedagogía a los niños a los jóvenes para que hagan las debidas acciones pertinentes y contribuyan a un mejor medioambiente claro si hay una falencia hoy por hoy en la sociedad vallenata en la educación de nuestros jóvenes escolares es la educación ambiental hace falta educación ambiental y es el reflejo que estamos viendo hoy por hoy en temas ambientales en nuestra ciudad de Valledupar con más de 60 puntos críticos que eso está reflejando una pésima gestión ambiental por parte de los organismos gubernamentales y por parte de toda la sociedad que aún no sabe disponer los residuos sólidos y estamos creando un caos en la ciudad de Valledupar ambientalmente hablando que se podría hablar de una crisis ambiental a consecuencia de esa falta de educación ambiental en nuestros colegios por lo general el índice de vida de una persona en estos tiempos modernos radica entre los 70 a 80 años máximo 90 pero Tomás Aquino Altamar ha superado con crece esa expectativa de vida teniendo 105 años de edad el señor ha cumplido una larga vida llena de trabajo diversas profesiones y sobre todo interesantes secretos sobre cómo mantener esa tal longevidad nace en un corrimiento de plato se llama Zárate 7 de marzo del año 18 7 de marzo estoy cumpliendo 105 años yo me levanté en este pueblo se estaba volviendo una ciénaga y ahí se cogía pescado y se comía pescado y acababa de coger con tu yodo con tu fósforo sano no iba yo creo que por eso verdad que por eso que he durado tanto tomaba leche a pie de la vaca oye comía carne sana como rocollo galápago de todo siempre he estado bien yo he sido un poco sufrido de esa limpión y toferina eso ya pero pero lo demás estaba bien nunca he tenido una gravedad nunca he estado en cama así entonces leche carne de morrocollo no morrocollo galápago morrocollo galápago pisingo eso se está comiendo entonces puros alimentos así silvestres alimentos que no tenían conservantes en aquel entonces y actualmente en este tiempo en el que sabe que la alimentación está muy muy influida con los alimentos transgénicos los conservantes los colorantes y todo ello ¿cómo se alimenta usted ahora? por eso que nosotros yo no como carne roa ni ni pollo como comida vegetariana vegetariana no porque la carne mala la carne roa es buena pero la carne está contaminada y por salud no debo comer carne y cuéntenos un poco acerca de su familia ¿cuántos hijos tiene? tuve 12 hijos con la esposa tuve 10 5 hombres y 5 varones ella que está allá era la gordona y la esposa tuve 10 y con esa tuve 2 1 hombre y un varón y me nacieron las dos mujeres me han alumbrado el mismo día el mismo día la una me han alumbrado las 2 horas tarde y la otra me han alumbrado las 7 horas aquí el mismo varón varón de todos y en cuanto a nietos nietos si tengo como como ¿cuánto? 22 ahí me levanté me criaron mis abuelos maternos fueron los que me criaron cuando ya estuve hombrecito ellos trabajaban limpiados con machetes y ganaban plata pero a mi abuelo nunca me pusieron de colegio nunca pisé las puertas de un tanto de educación sino que pusieron atrás de las vacas y atrás de los animales pero un primer mando mío llamado Víctor Álvarez me regaló un libro primario y una pizarra y un pizarra entonces no había libreta no había cuaderno y entonces yo le decía a usted vea ponga aquí una plata enséñale y ahí dice así voy a aprender cuando yo tenía como 22 años de mil cuentas yo solo estudiaba así sin maestro llegó un profesor a Zárate profesor Elías García abrió un colegio nocturno ahí entre yo ese colegio a estudiar muy bien entonces profesor García me dijo vea cómprense una aritmética una gramática una aritmética y una geografía yo estaba dando clases y muy bien yo estoy inteligente yo estaba enseñando en inglés entonces pero con tan mala suerte que profesor Elías se enfermó nomás dio clases tres meses se enfermó y se fue y no volvió nada entonces yo quedé estudiando solo yo me iba a trabajar por las noches perdí un mechón de edad y me ponía a estudiar solo yo solo hasta las 12 de la noche este juglar es un homenaje al campesino al cantor poeta a todos esos grandes maestros que de una u otra manera contribuyeron a la construcción de la historia de nuestro folclor y de nuestra esencia vallenata entonces quiero llevar ese mensaje a la juventud para que conozcan un poco acerca de nuestra historia y de nuestras raíces para que se empapen de eso y de alguna manera llevar esto a más tiempo en la producción me acompañó el productor Mario Pélez él es de la Guajira me acompañó VG Art en la creación del concepto de la carátula un trabajo muy chévere donde nos juntamos e hicimos una propuesta muy creativa que ha gustado bastante a la juventud a los adultos incluso entonces nada invitarlos a que la escuchen a que se la gocen es una propuesta chévere diferente mezcla la esencia del vallenato en el sentido de la narrativa de la canción y en la parte instrumental que está acompañada de un acordeón y de instrumentos tradicionales de nuestros ancestros como eran los indígenas que merodeaba pueblos heridos de sentimiento historias que los mantenían vivos Bueno Alejandro Maestre es un joven soñador diseñador gráfico ahora último estoy incursionando en el tema de la música porque hace mucho tiempo sentía la necesidad de poder plasmar y de compartir ideas a través del rap de la poesía entonces estoy iniciando este proceso y de verdad que tengo muchos muchas ganas muchas cosas por contar se vendrán muchas más cositas y estén atentos porque se viene más música se vienen más ideas más más conceptos más historia entonces estén atentos que se viene más me pueden seguir en mis redes sociales como maestre con doble z maestre y me siguen también en pueden escuchar la canción en todas las plataformas digitales también como maestre juglar socavón del corazón naufrago como el pirata en los perenas y justo ahí deseo componer los versos de escalona Música Música